Una lustradora de Trolux a la cual vamos a comprobar porque suena, tiene un sonido muy fuerte Ya, tiene un sonido fuerte, el cual vamos a comprobar Primero vamos a sacar estas cosas de acá, puede ser por esto Vamos a quitarle las tres ruedas Bueno, como se escucha, no son las ruedas, son algo más aquí Al parecer son los rodaques Tornillos aquí, y también el tornillo, todos los tornillos de la base Ya, todos los de la base Y también vamos a sacar estos de acá Ya, estas tapitas Entonces, hemos sacado estos seguros Ya, y al parecer es que eso es lo que está mal Está gastado Ya, podemos ver ahí también que esto debe ir Ya, entonces acá le ha faltado colocar aceite Ya, no tenía aceite y posiblemente esto de aquí ya se ha desbocinado Esto de aquí se ha desbocinado Entonces vamos a sacarle todos y vamos a comprobar Comprobación que si funciona así, sin nada Vemos que funciona bien Vamos a desarmar, sacar estas esponjas Y desarmar el aparato para comprobar los carbones Y si el rodaje está sonando bien No está sonando mal Vamos a comprobar los carbones Ya, y engrasar estas partes cuando se haya terminado He abierto la tapa de aquí, he sacado los tornillos Y se ve en buen estado el motor Para que se ve en buen estado Ya Entonces, lo que hay que hacer acá es revisar el carbón En qué estado está Y acá también hay que engrasarlo con grasa Ya Grasa de litio Luego De eso vamos a sacar el carbón El portacarbón, posiblemente Podemos ver que el carbón está en buen estado Si el carbón estuviera, digamos, a un medio centímetro O un centímetro, ya podría considerar que debe ser cambiado Pero en este estado no, todavía no Está bien Y listo, eso es todo Solo hay que revisar esta parte de aquí El aparato tenía un corte de cable Entonces, lo único que he hecho es cortar el cable que estaba pelado Y empatar nada más Y hacer un nudo así Para que ya no se salga el cable Ya que el otro, el original, no se puede volver a reponer Y simplemente lo colocamos Y armamos Lo vamos a armar de nuevo, ya Listo Hemos engrasado todas las partes de acá Las de acá que hemos echado aceite En esta posición Le colocamos los anillos Con el alicate Luego de eso Colocamos las tapas Y las escobillas Y ya está Listo Sigue sonando Porque las poleas están ya Ya están flojas Las poleas y tal vez los postes también Ya Pero eso es otro cantar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!